Pasadas las 15 horas de este martes, se produjo una violenta colisión entre dos vehículos. El primero de estos, marca Chevrolet Aveo patente BK-HX44, quien se desplazaba por avenida Colón de Cerro Playa, colisionó con un automóvil marca Opel modelo Vectra patente DR-972027, quien lo hacía por calle Pedromont. Según confirmó el propio conductor de este vehículo, identificado como René Montero González, no vio que venía bajando el Chevrolet Aveo debido a que la nieve presente en el lugar, por lo que al llegar a la esquina de las calles antes mencionadas, continuó conduciendo y no frenó, y en vacción que realizó el primero de estos vehículos, dado que mantenía la preferencia, razón por la que fue colisionado por el vehículo Opel. El automóvil de Cerrolet era conducido por Valesca Ampuera Ampuero, quien resultó colisiones leves producto del accidente y debió ser retirada del vehículo por los voluntarios de bomberos, para posteriormente ser trasladada por el SAMU hasta el hospital regional. Concurrió la unidad de rescate a esta intersección de calles, donde se produjo una colisión de mediana intensidad, resultó lesionada la conductora de uno de estos vehículos, y cabe destacar que justo en esos momentos, la condición climática era bastante adversa, con poca visibilidad. De todas maneras, sin prejuicio de los derechos preferentes que hay en esta esquina. La unidad de rescate trabajó en la inmovilización de esta persona, y fue entregada a personal de SAMU para su traslado al centro asistencial. Acaba de señalar que en el lugar, además, se requirió la presencia de carabineros, quienes controlaron el tránsito y desviaron a los vehículos que pretendían bajar Avenida Colón por Jorge Montt.